Hola, mi nombre es Ana María Coronel, soy practicante de Taekwondo y TF, practico desde 1988 a los 6 años, empecé, mi mamá me llevó, porque bueno, se ve que en el jardín, en primaria ya me empezaban a castigar, entonces bueno, como un tema de defensa personal, mi mamá me llevó a empezar a entrenar Taekwondo. Yo llegué hasta Cinturón Negro con mi primer profesor que se llama Eduardo Loto, él fue todo, hasta los 13 años estuve con él, después mi profesor dejó de dar clases y tuve que ir con el sabón de mi profesor que fue Ernesto Figueredo y bueno, él estaba mucho en el tema de la competencia así que él me llevó a empezar a competir. Mis competencias mundiales, competí en 9 mundiales, tengo 28 medallas en conjunto, medallas individuales y por equipo, los mayores logros que tuve fueron para mí, tengo 7 medallas individuales de oro, la primera medalla de oro vino en el mundial de Corea del Norte en el año 2000 que salí campeona mundial en lucha, después en Polonia 2003 y después bueno, lo más lindo que fue, fue haber ganado en el 2009 acá en Argentina por tercera vez. Después tengo medallas individuales, después tengo medallas individuales en habilidad, en rotura de poder, que bueno, entre juveniles y adultos son 7 en total. Y después bueno, 28 en total entre individuales y equipos. Después bueno, ahora lo último ya hace, desde el 2008 que estoy con Marco Favalli, que es mi instructor, entrenando con él, con la escuela ITA, que está bueno, por los 3 Favalis y Almirón. Y bueno, lo último que fue, fue el mundial de Italia, que competimos este año, que solamente fue en la modalidad de equipos, que bueno, la verdad que yo le tenía mucha confianza a mi equipo, pero bueno, estuvimos ahí, nos tocó una ronda, en la primera ronda unas competidoras difíciles, así que bueno, perdimos ahí, pero bueno, estuvo lindo como experiencia. La primera vez que bueno, solamente fui en equipo y solamente iba enfocado en eso y lo tomé de otra manera y bueno, no es la primera vez que me traje un diploma nada más, pero la verdad que estuvo buenísimo, el torneo estuvo genial. Bueno, todos sabemos los resultados que tuvieron los argentinos, Pato, Fernando, así que bueno, contento por haber compartido todo ese torneo con todos. Yo tengo muchas competencias por equipo, creo que, no sé si cuento, recuerdo bien, pero fueron 17, 18 equipos en los que estuve, 8 fueron, 9 fueron a mundiales y bueno, tengo, soy la más, como le decía, soy la más joven de las viejas, digamos, porque bueno, en los primeros equipos que estuve, yo llegué a estar con Noemi Prone, con Paula Iglesias, en los primeros equipos estaba Carolina Menegasso, Silvina Kerín, Romina Quintana, Vilma Fernández, bueno, infinidades, esas eran las, digamos, las de antes, que bueno, todas seguimos compitiendo, bueno, Pato con Patricia también compartimos muchos equipos y bueno, es como que empecé desde muy chiquita siendo como la mascota y ahora de grande que volví en Italia, bueno, ya con mucha más confianza y bueno, siendo con esta nueva camada de las chicas nuevas que nos representan y que ellas tienen para largo porque, por ejemplo, Camila Canut, que, no sé, tiene 21 años, que hoy para mí es una de las mejores competidoras que tiene que tiene en nuestro país, tiene 22, 22 años, o sea, que ella cuando, yo recién empezaba, cuando estaba, era una niña caminando por ahí, a veces me lo hacen sentir las chicas del equipo de que son muy chicas y tienen un futuro muy grande y nosotras, los más veteranas, es como que bueno, ya nos estamos despidiendo de lo que es la competencia internacional. En la parte de enseñanza, yo hace 6 años que estoy dando clases de taekwondo, yo me recibí de profe de educación física, pero bueno, ahora solamente me dedico a dar clases de taekwondo, doy todos los días, de lunes a jueves, varios horarios. Recién este año voy a tener la primera camada de mis propios cinturones negros, así que bueno, estoy como contenta con, todos saben lo que es un instructor para un instructor, tener un alumno desde blanco y que llegue a negro, así que bueno, es como un empujón más y ganas de seguir dando clases. Martes y jueves estoy en José C. Paz, que es en Arricau 1134, que bueno, ahí tengo mi gimnasio y los lunes y miércoles doy en donde yo di mis primeros comienzos, que fueron cerca de mi casa, la casa de mi madre, digamos de mi mamá, así que estoy dando en Talar de Pacheco, también en un gimnasio. Así que bueno, estoy contenta con eso y poder vivir del taekwondo, que es lo que a nosotros más nos gusta.